Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Araceli Arámbula asistió a la misa por el primer aniversario luctuoso de Don Julio Alemán. Visiblemente conmovida, así recordó al primer actor. Lo más lindo es que Julio siempre me decía que como tuvieron puros hijos, que él me quería como una hija y bueno, pues yo así me siento muy querida, muy contenta. Sí, también con mis hijos, así que pues bueno, vine a acompañar a mi querida familia política tan linda que tengo, las tengo en el corazón y que siempre las tengo presentes. Además Araceli aclaró si es verdad que pronto llegará al altar con Sebastián Rulli como se ha rumorado o si sueña con formar una familia con él, ya que cada vez que puede comparte el gran amor que le tiene al actor a través de las fotos que publica en su Twitter. Bueno, avisten muchas cosas, pero la verdad es que todo lo lindo y todo lo positivo me gusta compartirlo con ustedes y bueno, estamos compartiendo también telenovelas muy exitosas, momentos lindos de nuestra vida personal que a veces compartimos, pero lo que les puedo decir es que todo está muy bien, estamos muy contentos. Sebastián no pudo venir porque está grabando, pero les mando muchos besos y mucho cariño. Él también adora a Julio y digo lo adora porque lo seguimos queriendo con el alma. Lo que sueño es con estar aquí con la familia de Julito y bueno, le mando todo mi amor y todo mi cariño y gracias a ustedes de verdad. Sé que es su trabajo, pero también ustedes entenderán que es un momento muy especial para la familia de Julio, para mí y que con todo el debido respeto, bueno, queremos que así sea, que sea un día especial para él. Muchas gracias. A pesar de nuestra insistencia, así reaccionó la chule al preguntarle por los asuntos legales tras la demanda millonaria que interpuso contra Luis Miguel por la manutención de sus hijos. Mis hijos bien, muy bien. Pues miren, todo muy bien, pero la verdad es que no quiero desviar esta ceremonia tan bonita y tan especial en honor de nuestro querido Julio. No la quiero desviar en algo personal porque realmente es tan importante el reunirnos esta noche hoy por él y en una ocasión tan especial salí de mi foro para venir a darle un abrazo a Moru, a sus hijos, a la familia, que realmente lo único que quiero decir es que estoy muy conmovida y muy emocionada por esta ceremonia tan especial, tan bonita y quiero compartirla con su familia. Así que gracias a ustedes por estar aquí. ¿Sabes qué? Les repito, es una ocasión, estamos en un sitio tan especial, en una iglesia tan espiritual, tan maravilloso que solamente tengo palabras bonitas de agradecimiento de Dios y estamos en la casa de Dios, así que realmente estamos festejando y celebrando un aniversario de Julio, de su amor, de tantas cosas bonitas que dejó y lo seguiremos celebrando, ¿verdad, Moru? Porque Julio nos dejó cosas hermosas, así que él ahorita está aquí. Para no lo cuentes, Roy Ramírez, Cadena 3. Fue Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.